Pensé tener contigo la vida arreglada, pensé que era la mujer más hermosa y respetada Pero me equivoqué, vivía en un puto cuento de hadas, la historia fue cambiando como tu cara amargada Todo te molestaba, cartas, canciones que daba, ya nada te llenaba, solo el sexo tu buscabas Eras una cualquiera, una mujer de esas baratas, que con un par de copas das caricias y por plata Eras un bocadillo para empresarios con fama, quitándote la falda que te vi por la mañana Besándolos con los mismos labios que dices me amas, tú piensas que yo no sé de lo que tú siempre tramas Llevas doble vida, no sé tú a quién engañas, no soy el mismo tonto que con choros tú mareabas No es por economía, tú lo hacías por ser ramera, yo tanto que te quise ya te veo como cualquiera Las horas que te di ahora cámbialas por oro perra, no vuelvas a buscarme nunca dentro de esta esfera Quiero salir, y ver la luz de nuevo, quiero salir, juntarme de tu infierno Quiero salir, y ver la luz de nuevo, quiero salir, juntarme de tu infierno El pasado está pisado y enterrado, todo el amor que te di nunca lo valoraste, lo tiraste y lo pisaste Tu amor en la cama quema, pero por fuera me condena, de saber que eras así nunca me hubiera enamorado De saber que llevabas doble vida, nunca te hubiera buscado, pensé que eras solo mía, pensé que lo que decías en el pecho lo sentía Yo te amaba sin saber que por cada voz te debes día Te mostraste diferente a las demás, una chica hermosa, con ganas de amar y terminaste siendo el ángel que me llevó a su infierno Te cagaste en todo lo que sentía, mataste mi fe y mis sentimientos, pero no hay tiempo para lamentos Te digo todo esto sin sentirme mal por dentro, vos fuiste una perra, una cualquiera Hoy estoy seguro, que sufriré el siguiente que te quiera Quiero salir y ver la luz de nuevo, quiero salir y mudarme de tu infierno Quiero salir y ver la luz de nuevo, quiero salir y mudarme de tu infierno Es el rapzo, de todas las caricias malas, bien Porque algún día, encontraré el amor de mi vida Pero ese amor jamás lo voy a encontrar contigo, por eso te digo adiós Y el Ramzi, con rapzo, ok Caricia si por plata solo mata, jaja Argentina, 2016 Rap con sentimiento, ok